¡Suscríbete! 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 Arriba en las palmas En Juan Querétaro, México ¡Venga! Cariño mío, salvo tú y yo Sin nada con cuenta Y tú y yo Haciendo sin amor Y tú y yo Tiene tu corazón Y el corazón Y cariño mío, salvo tú Y yo, al mundo Tiene tu corazón y de tu Y tú y yo Haciendo sin amor Y tú y yo Tiene tu corazón Y el corazón Y cariño mío, salvo tú Y yo, al mundo Haciendo sin amor Arriba y ensalza si me gustas mucho, por eso dices que me quieres ir a la barra. Sala si me gustas mucho, por eso dices que me quieres ir a la barra. ¡Cantan querétalo! ¡Arriba las palmas! ¡Chica de acuerdo! ¡Ay! 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 Pero veo un tiempo en el mar son y en el vino, cuando las tocan. Cuando las tocan los abrazos que no vienen a pasar los del amor. Si no me hubieras dicho siempre de ver, si hubiera dejadirla cuando te llame, si hubieras amado, amé, píjame, si harías en mi sueño la mejor mujer, si no supiste amar, que que, que. Chica del cabrón, ay. 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 ¡Vamos a pintar!